Vamos con un bonito encebollado donde en una sartén sin aceite ni nada vamos a incorporar tres ajos bien picaditos, una cebolla en rodajas, vamos a añadir un poquito de perejil, un pimentón rojo, una puntita, un poquito de sal y una cucharada de aceite. A fuego lento lo vamos a ir removiéndolo para que se vaya pochando poco a poco, o sea, para que se vaya caramelizando. Vamos a añadir también una hojita de laurel y para que acabe de pochar mejor un poquito de caldo. Si tenemos ya caldo de pescado de alguna otra ocasión, lo añadimos, nada, sería un vaso más o menos. Y cuando ya está todo bien pochado, como veis aquí, añadimos ya los trozos de bonito, importante siempre, como digo, que sea de muy buena calidad el bonito. Este es bonito del norte, empieza ahora la temporada. Y también a fuego medio, para que no se quede, para que no se reseque, para que no se quede seque por dentro, le cocinamos por las dos caras, le damos la vuelta. Esto, para que sirviese, es una rodaja a la que hemos pedido en la pescadería que nos la limpien, que nos quiten la piel y la espina. Una vez que lleva más o menos aproximadamente, pues nada, unos a 7 minutos, ya podemos disfrutar de un riquísimo, bonito encebollado. Monerín, buen provecho.